Nunca habrá nadie mejor para interpretar a Wolverine que el mismo Hugh Jackman pero ahora que le ha dicho adiós al emblemático personaje, las redes se han dado a la tarea de buscar quien lo supla. Entre los nuevos prospectos, ha surgido un nombre que bien podría quedarse con el papel, hablamos de Zac Efron. Sí, aquel que se hizo famoso protagonizando High School Musical pero ¿por qué él? Te recomendamos, la espera terminó. Aquí el tráiler de Bandersnatch, la primera película de Black Mirror primero porque tiene un físico imponente que cuadra a la perfección con el personaje y segundo. Porque es un gran amigo de Hugh, gracias a que compartieron escena en el gran Showman, lo que ayudaría al joven actor. Pues con la experiencia de Jackman, este podría guiarlo para interpretar lo mejor posible al famoso X-Men. Pero, si esto no te convence, tal vez el fanart de Voslojic pueda cambiar tu opinión al respecto. Así es. El artista, que se ha hecho famoso por sus ilustraciones, se dio a la tarea de recrear a Wolverine con... La imagen de Zac Efron y el resultado estamos seguros no te decepcionarás, incluso la imagen ya se ha vuelto viral. Y ha puesto el ojo en Efron como uno de los posibles candidatos para revivir a este épico personaje. ¿Qué, te parece?